Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Asamblea TV, les saluda Vanessa Paz y de inmediato Los dejamos con los principales titulares correspondientes a hoy miércoles 26 de febrero Con la imposición de la Cruz de Cenizas a los feligreses la Iglesia Católica inició oficialmente la época de Cuaresma Miembros de Juventud Sandinista rindieron homenaje al apóstol de la Unidad Sandinista a 42 años de su asesinato Nicaragua más cerca de contar con un puerto en el Caribe Nicaragüense, empresa portuaria nacional Informa que en los próximos meses recibirá un estudio de prefactibilidad para iniciar con la licitación de la construcción de la tan esperada infraestructura marítima El plenario de la Asamblea Nacional remite a estudio en comisión la propuesta de reformas a la Ley Nº 551 Ley de Sistema de Garantía de Depósitos Con la imposición de Cruz de Cenizas a los feligreses la Iglesia Católica inició oficialmente la época de Cuaresma que representa los 40 días que Jesucristo pasó orando y reflexionando en el desierto Un tiempo para orar y buscar de la presencia de Dios Jonathan Castro nos cuenta más El miércoles de ceniza es un día santo de ayuno y de oración Es el primer día de la Cuaresma que son los 40 días de penitencia que hizo Cristo antes de la Pascua En Nicaragua la feligresía católica celebra este día con mucha devoción La Iglesia nos invita a los feligreses a tomar conciencia de que nuestra vida a veces no es correcta Vivimos en pecado y tenemos que arrepentirnos para pedirle perdón a Dios Dios es misericordioso y nos perdona Por eso iniciamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza Pues la ceniza nos recuerda que el tiempo de la vida es corto Y si no lo vivimos en Dios lo perdemos Entonces hay que vivir en Dios para poder alcanzar la vida eterna Para eso es la Cuaresma y para eso nos ponemos la ceniza en la frente Para recordarnos que solo creyendo en Dios y abandonándonos a su misericordia Es que vamos a alcanzar la verdadera vida El significado de la Cuaresma es transmitido a las nuevas generaciones Que deben cosechar y albergar el amor al prójimo, el amor a Dios Para nosotros como colegio parroquial le inculcamos al joven a participar para aumentar su fe Y para hacer obras de caridad Nosotros a ellos los invitamos a hacer obras de caridad como es Con lo más necesitado a los ancianos Para así poner en práctica las prácticas cuaresmales que nos invita el Señor Este año la época de Cuaresma se extenderá hasta el próximo 9 de abril Y en Nicaragua el pueblo vive estas fechas con mucha fe y tradición Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro Niños del Colegio Público José Dolores Estrada participaron en una judea Como parte de las celebraciones de la Cuaresma Veamos Representando la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo Así marca el inicio de la Cuaresma Niños y niñas del Centro Educativo José Dolores Estrada Estamos rescatando las tradiciones, las costumbres que nos enseñaron nuestros papás Nuestros abuelos Y ahora con el apoyo de los padres estamos también rescatando esa tradición Dándole a conocer a los niños que hoy miércoles de ceniza es el inicio de Cuaresma El inicio de los 40 días de ayuno del Señor Jesucristo Y que conozcan la vida, pasión y muerte tal y como nos las contaron nuestros antepasados a nosotros Tenemos dos años de estar con esta actividad Aquí le estamos transmitiendo a los niños las tradiciones, las costumbres que tiene nuestro país Pues aquí nosotros tenemos dos semanas de estar con esta actividad Y aquí le decimos a los niños el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros Y los niños pues saben lo que él pasó, lo que él sufrió La actividad incluyó la participación y colaboración de padres de familia Es muy importante porque ellos ya van conociendo la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y le van tomando amor al sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario ¿Cuántos hijos tiene? El que está participando es mi niño de Jesús Con música de redoble y trompetas los niños revivieron cada una de las estaciones Que sufrió en carne propia Jesús antes de su crucifixión Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz Desde este miércoles y hasta que finalice la Semana Santa La población que visite los comedores populares en el Mercado Roberto Huembes Podrá disfrutar a diario de las tradicionales comidas de cuaresma La sopa de queso, el pinol de iguana, la sopa de mariscos y el pescado frito Forman parte de la variada gastronomía tradicional de cuaresma Que usted podrá disfrutar a partir de este miércoles de ceniza En los comedores populares del Mercado Roberto Huembes La verdad es que me ha ido muy bien Hice un perol de iguana de 4 libras y gracias a Dios ya tengo por la mitad De aquí a la una ya creo que ya no hay nada Igual la sopa de queso, hice 20 servicios de sopa de queso y ya tengo como unas 8 taz El problema es que yo ya soy fundadora de este mercado Y la tradición siempre la hago Y cuando nosotros tenemos amor tenemos que tener la tradición siempre Sacando la pinol de iguana, la sopa de queso, la sopa de marisco Aquí le estamos ofreciendo la sopa de queso favorable Estamos dando la 80 cordobas al servicio con su arroz y su bastimento La sopa de marisco 90 cordobas igual con su arroz y su bastimento Y el pinol de iguana si desea llevar arroz y bastimento aparte Pues lo doy en 100 cordobas al pinol de iguana Estas comerciantes ya tienen su clientela que año con año Viene a degustar de estos sabrosos platillos tradicionales Excelente, riquísima, calientito todo aquí Siempre vienen aquí a degustar Cuando venimos aquí a Managua a ser mandados venimos aquí, somos de León ¿Qué es particular? ¿Qué comidas más les gusta en Semana Santa? La sopa de queso, riquísima Hay huevitos de iguana ahí que se ven bonitos, están bien cocinaditos ¿Lo acostumbras todas las semanas? Sí, siempre, para esta época que las iguanas yo creo que están con huevo Están riquísimos Están muy sabrosos, muy riquísimos Ojalá que nunca se pierda la tradición De estos alimentos tan ricos En este mercado también puede disfrutar de los postes tradicionales de cuaresma Como el almíbar, la kuznaca, cajetas y ayote en miel Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro ¿Y el almíbar de cuánto? ¿A qué precio se maneja la libra de pescado para el tradicional pescado seco? Miguel Carranza Mena nos lo cuenta en el siguiente reporte A pocas semanas de la semana mayor Comerciantes del mercado Israel Evites Ofrecen una gran variedad de pescados Frescos y secos Bueno, ahorita lo que tenemos Solo es el pescado Pargo blanco Está por unidades A 80, 100 Tener lo que la machaca Igual el moño sale a 80, 100 Por el momento, pues, ¿me entiendes? Por lo que vos sabes que hoy miércoles ya comienza el primer día de ceniza Ya a partir del viernes Entonces ya esto ya sube Da un voltio más Sí, correcto Ahora, ¿se dice que el gaspare está muy caro? Ah, sí, ahorita el gaspare está a 150, 180 la libra Entonces ya, eso por mayor Ahora, traerlo aquí a lo que es al público A disminuirlo Entonces saliría ya como a 200 Entonces, por eso si vos miras ahorita Casi nadie tiene entendido lo que es el gaspar Solo la machaca Solo la machaca y el pescado blanco Que es el que está ahí ahorita entendido La macarela para la sopita Usted la encuentra en 80 Córdobas la libra En el mercado Israel Evites Bueno, aquí hay de Parrito Blanco Machaca Hay de Curbina Hay de Róbalo Hay macarela ¿Cuántos los tenemos? A 80, a 100 y a 120 También tienes punche Tengo punche Camarón está a 130, 120 180, 180, 170 Depende del tamaño A 40 la ración de punche Y a 30 la concha Tenemos chuletita fresca de De Curbina A 80 Córdoba la libra El pargo blanco que le acabo de enseñar ahorita Esa está a 70 La macarela a 70 Esta Esta se llama macarela A 70 Y el pargo rock está a 100 A 120 A 70 A 80 El más pequeñito Los pescados que se venden en el mercado Israel Evites Se caracterizan por su frescura Pues los comerciantes lo traen de las playas de Amazachapa y Cazares Directo a su hogar Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena Cambiando de tema El plenario de la Asamblea Nacional Remitió a estudio en comisión La propuesta de reformas a la ley número 551 Ley de Sistema de Garantía de Depósitos Esta y otras informaciones se las ampliamos a continuación Veamos Serán estudiadas las reformas a la ley 551 O ley del Sistema de Garantía de Depósitos Esto después que el plenario de la Asamblea Nacional Remitiera dicha iniciativa de ley A la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto Del Legislativo Nacional Las reformas contemplan la corrección a ciertas normas jurídicas Los magistrados, los contralores Los procuradores, el fiscal Toda esta gente que por mandato constitucional a la Asamblea Le ratifican los cargos La edad máxima es de 75 años Cuando se aprobó en su oportunidad la ley del FOGADE Se estableció un plazo, una edad máxima de 65 años Entonces nosotros teníamos prácticamente una deformación jurídica en esa disposición Porque hay una disposición de una ley ordinaria que no está en línea con la disposición constitucional También durante la sesión se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales La iniciativa de ley de protección fitosanitaria de Nicaragua La ley que estaba vigente es de 1990 Y hay avances tecnológicos en el tema de análisis En el tema de revisiones internacionales para los productos Productos animales, productos de alimentos, semillas, etc. Que son exportados y son importados Entonces ahora hay nuevas tecnologías para detectar cualquier anomalía Y Nicaragua estaba desfasado en ese aspecto Igualmente las y los legisladores aprobaron el otorgamiento de cuatro personalidades jurídicas A organizaciones no gubernamentales Que trabajan en la promoción del cristianismo y la convivencia pacífica entre nuestro pueblo Asimismo se envió a la Comisión de Educación el digesto de justicia En materia de cultura para su debido análisis Con cámara de Ronald Ruiz Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia Es momento de realizar nuestra primer pausa informativa Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 de entrada o captado a través de unidad de salud, se brindará la atención y se asegurará el aislamiento que corresponde hasta establecer el diagnóstico de que se descarta o que sí es confirmado. Es importante informar que nuestro país ya cuenta con los reactivos para hacer ese proceso de diagnóstico a nivel nacional. Y lo más clave para nosotros es que la población nicaragüense asuma ese rol de desarrollar los hábitos de protección. Ya tenemos tres países a nivel de la región de las Américas que reportan casos, por lo tanto, estos hábitos de lavado de manos, de aplicar adecuadamente esa protección a las demás personas cuando estornudamos o tosemos, es una cosa que no debe esperar hasta que estén presentes los casos o la sospecha en nuestro país, sino que debe ser un hábito que tenemos que fortalecer y desarrollar. Y la otra parte clave es en relación a que si presentamos cuadros respiratorios, no nos automediquemos y acudamos de inmediato a la unidad de salud para la atención correspondiente. Muchísimas gracias. Los nicaragüenses pueden estar seguros que las instituciones encargadas de la seguridad de nuestros puertos marítimos son un muro de contención del peligrosísimo coronavirus. Cada buque que arriba a nuestros puertos es revisado primeramente por expertos del Ministerio de Salud, quienes al final autorizan el desembarque o no de los productos de importaciones, aseguró el director general de transporte acuático de Nicaragua durante el octavo encuentro de oficiales de protección de instalaciones portuarias. Porque cuando hablamos de la seguridad del puerto no únicamente nos vamos a enmarcar en lo que es encontrar un explosivo, encontrar un paquete de droga o algún tipo de mercadería que no vaya manifestada legalmente. Vamos a hablar de la seguridad en todo el contexto de la palabra. En el último momento uno de los problemas de la seguridad nuestra viene a ser el coronavirus y todas las instituciones aquí tenemos que estar en armonía para detectar en cualquier momento que se nos presente. Y en ese sentido tenemos nosotros una institución que es la punta de lanza para lo que son la recepción de los buques como es el Ministerio de Salud a través de los compañeros médicos que hacen el primer contacto con los buques y las tripulaciones. Con ello nos damos cuenta si el barco está limpio, no tiene ningún problema y podemos seguir recepcionando y darle la libre plática para que este buque pueda descargar o cargar en nuestro puerto. Y es momento de realizar una nueva pausa informativa. Ya volvemos con más del acontecer nacional e internacional en Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV. Noticias Asamblea TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el siguiente reporte de Miguel Carranza Mena, le explicamos por qué. Gracias por ver el video. Realizó inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho. Y realizó la técnica de retrato hablado del rostro de los delincuentes y descripción física. Tatuajes, color de casco, protectores, vestimenta y calzado. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional identificó y capturó en la vía pública a los delincuentes Christopher Alberto Silva y Elvis Jonathan Centeno Urbina, a quienes se les ocupó las siguientes evidencias. Una motocicleta color negra con rojo modelo serpento placa M164-303 y un casco protector color rosado con rayas negras y brisera color negro, ocupados al delincuentes Christopher Alberto Silva, que son características muy peculiares identificadas por la víctima. Los sentinelas de la alegría también asestaron otro duro golpe al narcotráfico internacional, al incautar en el puesto fronterizo de Peñablanca más de 23 kilos de cocaína. El día lunes 24 de febrero de 2020 a las 3 de la tarde en el puesto fronterizo de Peñablanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía Nacional perfiló cabezal Freightliner placa de Guatemala C-630-BMD con remolque placa TC-54, letra B-K, dejado en abandono por su conductor. En inspección realizada del vehículo se detectó compartimento artesanal oculto en el piso del remolque, extrayendo 18 paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva conteniendo sustancia color blanca que al hacer la prueba de campo de criminalística dio positivo a cocaína, con un peso de 23 kilos con 176 gramos de cocaína. La institución del orden también capturó a Israel Aguilar, señalado por sus vecinos, de forcejear con José Ramón López y causar su muerte por asfixia mecánica. El martes 25 de febrero, a las 3 de la madrugada, a través del centro de emergencia línea 118, persona que se identificó con iniciales SFG, informó el fallecimiento de su hijo, José Ramón López Fernández, ocurrido en el barrio Vía Guadalupe, distrito 2 de Managua. Equipo técnico de investigación se dirigió al lugar, realizó inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, recolectó muestras de fluidos corporales y procedió a la entrevista de testigos. En esta entrevista, la Policía Nacional, los testigos refieren que el sujeto Israel Antonio Aguilar discutió y forcejeó con la víctima motivado por rencillas, causando su fallecimiento por asfixia mecánica. La Policía Nacional reitera su compromiso de seguir trabajando en la seguridad y tranquilidad de las familias y comunidades nicaragüenses. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Cambiando de tema, el embajador de China-Taiwán y el director general de INETER firmaron el convenio de cooperación para el apoyo en el mejoramiento funcional de sistemas de información en el INETER y la aplicación ArrozNica. Veamos. El año pasado, INETER con el apoyo de la Cooperación Técnica de la República de China-Taiwán iniciaron el desarrollo de la aplicación móvil ArrozNica que dio paso a la creación de un mapa de fertilidad integrado de un calendario para el cultivo de arroz a través de datos meteorológicos proporcionados por el INETER. Lo que trajo muy buenos resultados a los productores de arroz de secano. Con la firma de este segundo convenio entre las autoridades de China-Taiwán e INETER se busca que la aplicación también beneficie a los productores de frijoles. Con este buen resultado, ahora ya los productores y productoras de frijol también quieren tener esa aplicación. Por eso hoy día se va a firmar el segundo convenio. Estamos muy seguros que ahora ya vivimos en un mundo conectado, en un mundo de alta tecnología. Tenemos que utilizar la tecnología para promover la producción. Sobre todo, ahora el alimento es un tema más importante. También es el desafío más grande para los seres humanos. El convenio de cooperación para el apoyo en el mejoramiento funcional de sistemas de información en el INETER fortalecerá a través de la innovación las distintas plataformas de esta institución científico-técnica. Estos tipos de proyectos que firmamos con la cooperación del Taiwán, como por ejemplo el proyecto de Arroz Nika, que firmamos el año pasado y ahora este nuevo proyecto que tiene que ver con la aplicación frijol Nika, con mejoramiento en las plataformas del INETER, con el uso de imágenes de satélite, con el uso de sensores remoto, de técnicas de modelización, matemáticas, estadísticas, de machine learning, nos permiten al instituto fortalecernos, ¿verdad?, generar cada vez mejores productos científicos, técnicos, más precisos para el beneficio de nuestra población, pero a la vez nos permiten ayudarnos a enfocarnos hacia nuestro protagonista, que son nuestra población. De esta manera, los pequeños y medianos productores nicaragüenses podrán acceder a una tecnología avanzada, que les será de mucha ayuda para disminuir el riesgo climático para la siembra de este cultivo, mejorando sus niveles de producción y su economía familiar. Con cámara del Esther Mora, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. El combatiente histórico Arnoldo Kwan, cuyos restos descansaban en Darío, fue trasladado al nuevo cementerio Camino del Cielo, donde se homenajeó a 42 años de su muerte. Vamos a hacer un enlace con Lisa Escoto, quien se encuentra en estos momentos en el cementerio. Fue en el cementerio Camino del Cielo, donde se dio honores al compañero Arnoldo Kwan, quien falleció hace 42 años tras el combate en los hogares. Él, con este homenaje que se rindió en este lugar, se inaugura oficialmente este cementerio de la capital, donde van a encontrarse los restos mortales de Arnoldo Kwan. Lo que pueden observar en pantalla son los familiares del compañero Kwan, uno de los héroes y mártires de los hogares, quienes han sido homenajeados en distintos puntos de Nicaragua, en Masaya y ahora en la capital. Y de esta manera se reconoce la lucha que él acompañó, junto con otros compañeros que cayeron después de ocho días de combates. Y bueno, ahí estuvieron presentes también jóvenes de la juventud sandinista, de la alcaldía de Managua, de Ciudad Darío, así como políticos de Managua y de este distrito 7 de Managua y de la ciudad de Darío. En estos momentos están colocando, como pueden observar, los restos mortales del compañero Arnoldo Kwan, quien se hizo una oración reconociendo ese aporte a nuestro país y se reconoce este lugar como una obra de misericordia, porque así los familiares logran enterrar al compañero Arnoldo Kwan en este lugar donde los capitalinos también podrán hacer uso de una capilla de oración, donde podrán realizar esa... Ah, como pueden observar en estos momentos, esta es la capilla que también están inaugurando y la compañera Reina Rueda ofreció unas palabras de agradecimiento a la familia por permitirles hacer este homenaje muy sentido, con mucho cariño, con mucho amor para el compañero Arnoldo Kwan. Escuchemos sus palabras. Unos sentimientos encontrados en nuestros corazones al recordar esos momentos tan tristes como es la época de la guerra. Lo que hemos visto, hemos vivido la guerra, ni siquiera oramos a Dios, le pedimos de corazón que no regrese un evento como ese a nuestra vida. Quienes no la conocieron son esos corazones egoístas, de piedra, como decía el padre, ese egoísmo, esa mezquindad que quieren arrebatarle el triunfo, la victoria a este pueblo. Pero se equivocaron realmente. El pueblo no va a permitir que vuelva una guerra entre nosotros como hermanos nicaragüenses. Arnoldo, conocido cariñosamente por sus compañeros de estudio, por el náhuatl, le decían. Casi no muchos conocen eso, el náhuatl, cuando se estudiaba en León. ¿Y por qué? Usaba el cabello en la parte de enfrente de su cara. Lo quería muchísimo, un ser de luz, un ser especial, que realmente tiene que ser un ser especial para dar su vida por los demás. Pero la sangre de estos héroes y mártires no fue en vano, no se derramó en vano. Vino a abonar la tierra, vino a fortalecernos en amor, vino a unirnos como hermanos nicaragüenses, como familia. Y como le decía, no vamos a permitir que aquí vuelva una guerra. Al contrario, tenemos un gobierno que encabece el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, que ha rescatado, promovido y seguimos fortaleciendo lo que son estas victorias, pero sobre todo el amor entre nosotros. Todos esos valores de cariño, de familia, fueron rescatados y vamos a ir fortaleciendo. El ejemplo lo tenemos ahí, dar la vida por nosotros, para que ahora, las generaciones actuales, disfrutemos de un país libre, de un país en progreso, de un país transformado, pero transformado en amor. Y el amor es lo que mueve el mundo, es el motor que nos impulsa a seguir luchando por crecer en victoria. Gracias, doña Irma, de corazón, porque ese vientre maravilloso que dio vida a ese ser especial, ejemplo, nuestro guía espiritual, ejemplo de proyectarlo, ejemplo de seguirlo, ejemplo de seguir nosotros trabajando duro para seguir creciendo en prosperidad para este pueblo, creciendo en cultura, porque los gobiernos anteriores quisieron avergonzarnos de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Sin embargo, nuestro gobierno vino al rescate, vino a promover, vino a fortalecer, y nosotros, como esa semilla que nació de ese suelo fértil, nos comprometemos a seguir fortaleciéndonos y creciéndonos en amor, seguir avanzando y acompañando a este pueblo en más victoria, porque siempre... Y bueno, también en este mismo homenaje se reconoció que la lucha del compañero Arnoldo Juan fue una expresión de amor, y según decía el mismo padre Antonio Castro, que nadie tiene un amor más grande que el que entrega la vida, y así lo hizo el compañero Arnoldo Juan. A continuación, nosotros le vamos a dejar las palabras del hermano de Arnoldo Juan, Sergio Juan. Escuchemos lo que él nos dice. Hermano, nos tocó correr muchas veces de la guardia, era quien se podía salvar, porque eso no andaban hablando, llegaban y arrasaban. Así de sencillo. Y hoy acá se puede disfrutar en esta patria libre de los conciertos que la juventud necesita. Y esto es producto del abono con esa sangre preciosa que tantos miles y miles de nicaragüenses ofrendaron en ese tiempo tan duro. Y en ella, pues, le tocó poner su parte de nuestro hermano Arnoldo. De corazón, nosotros queremos darle la gracia al gobierno central, al gobierno municipal, a las delegaciones del Frente Sandinista Departamental Matagalpa, el municipal de Ciudadarío, los compañeros allá en la comunidad rural en el campo Maunica, en donde mi hermano dejó una gran semilla que hoy ha fecundado. Verdaderamente para nosotros fue muy hermoso ver la acogida, ver esos rostros llenos de lágrimas a la hora de partir. Porque sí, nosotros vivimos también muchos años y también vivimos hermanados de las necesidades y la realidad que el pueblo pobre de Nicaragua le ha tocado vivir a través de la historia. Gracias Liz por ese reporte que nos brindaba sobre cuando fueron trasladados los restos del combatiente histórico Arnoldo Juan al nuevo cementerio Caminos del Cielo. Siguiendo con las informaciones, la juventud sandinista y el movimiento deportivo Alexis Arguello invitan a los amantes del llamado Deporte Rey a que asistan al polideportivo Alexis Arguello este domingo para disfrutar del partido clásico Real Madrid-Barcelona. Veamos. Llega el encuentro más esperado a los fanáticos del fútbol el clásico español Barcelona versus Real Madrid. El polideportivo Alexis Arguello será epicentro de la fiebre futbolera de los fanáticos de Managua que este domingo disfrutarán en un circuito de pantallas gigantes el encuentro de los dos equipos más famosos y más seguidos por la fanaticada futbolística a nivel mundial. Hacemos la invitación para toda la familia principalmente para los jóvenes que se vengan con los amigos a partir de las 12 del mediodía clásico Barcelona-Real Madrid primero de marzo día domingo. Quería invitados a todos a esta actividad tan interesante que creo que organiza el movimiento Alexis Arguello creo que es un evento muy importante un clásico que es muy reconocido a nivel mundial y creo que será muy interesante poder venir aquí el 1 de marzo a disfrutar todas las familias y todos los amigos de este evento que es muy importante para disfrutar y también para fomentar el fútbol en el país. las personas que asistan además de presenciar en vivo el partido más esperado del año podrán disfrutar de una exhibición de autos modificados durante el medio tiempo durante el medio tiempo vamos a tener una exhibición de autos modificados donde seleccionaremos a lo mejor de los mejores luces motor y por supuesto las modificaciones de los mismos repetimos nuevamente clásico Barcelona-Real Madrid primero de marzo día domingo a partir de las 12 del mediodía el polideportivo está capacitado y listo para aglomerar a más de 7 mil jóvenes en el estadio virtual para que puedan ver y disfrutar totalmente gratis de esa jornada futbolística con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz a las 12 del mediodía el clásico español lo vive sin el estadio virtual te invita el movimiento deportivo Alexis Erguello cambiando de tema el titular de la comisión de producción economía y presupuesto de la asamblea nacional desmiente las fake news o noticias falsas que circulan en torno a la supuesta aprobación de leyes referidas a reformas fiscales el legislador también aclaró que la ley de concertación tributaria contempla un proceso de monitoreo y seguimiento a fin de analizar la necesidad o no de unas reformas yo quiero dejarle claro al pueblo nicaragüense de que en este momento en el parlamento nacional no existe ninguna propuesta de reforma fiscal no existe ninguna propuesta de reforma tributaria es la tercera vez que yo he visto a través del internet que se anda divulgando como una fake news como una noticia falsa iniciativa de reforma fiscal nicaragua contará con un nuevo digesto jurídico en materia de gobernabilidad esto producto al trabajo legislativo que realizan las y los diputados que integran la comisión de probidad y transparencia dicho proyecto de ley estará listo en el mes de abril asimismo se reunió la comisión de población desarrollo y asuntos municipales para avanzar en la elaboración del digesto jurídico en materia municipal y evaluar otras leyes lo otro es que también en el plan 2020 de la asamblea nacional se habló de la creación de nuevas ciudades y municipios lógicamente eso está en dependencia de quienes lo soliciten y puedan después de todo un análisis de todo un estudio poder cumplir con las características y los requerimientos que la ley manda para ello entonces lo que estamos ahorita estábamos en un proceso estamos iniciando un proceso de capacitación sobre el marco jurídico legal que tiene que ver para la creación de los nuevos municipios porque no es sencillamente solo vamos a crear un municipio y viene la asamblea y vamos a aprobarlo tiene que cumplir una serie de requisitos es momento de realizar nuestra última pausa informativa ya volvemos la asamblea y la asamblea tiene que ver Gracias por ver el video. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, hizo una remembranza de la gesta histórica de los héroes y mártires de Monimbó, que ofrendaron sus vidas luchando por la libertad del pueblo de Nicaragua, luchando contra la tiranía para que hoy vivamos en paz, misma que no puede ser alterada por los emisarios del odio. Un ejemplo de humildad, de servicio y de sacrificio a favor de la libertad del pueblo es lo que constituye el legado de los héroes y mártires de Monimbó, que hace 42 años ofrendaron sus vidas combatiendo con la guardia genocida del tirano Somoza, para que todos los nicaragüenses hoy disfrutemos de la paz que vivimos. A 42 años de la heroica gesta de Monimbó, con los nombres de nuestros compañeros guerreros del amor, de la luz, de la esperanza, de la verdad y de la paz, los compañeros caídos, pero no cayeron, viven en el corazón de todos los nicaragüenses, inspirados por todos ellos que quisieron lo mejor para Nicaragua. Nosotros juramos querer lo mejor y trabajar por lo mejor para Nicaragua y juramos defender los triunfos de la paz cotidianamente, del buen corazón, juramos defender ese buen corazón que nada puede alterar y de tanta buena esperanza que es solidaridad y que gracias a Dios tenemos los nicaragüenses. La compañera Rosario rememoró el dolor de las madres de estos héroes y mártires que lucharon por la patria. Estoy segura que el amor de esas madres, que sentimos todas las madres nicaragüenses, el amor de esas madres se ha convertido en una gran floración, porque aquí custodiamos ese amor, custodiamos esa paz, cuidamos celosamente, como hemos dicho, ese amor, esa paz y esa voluntad, buena voluntad que nos impulsa todos los días, desde la fe, con oración, con esperanza, a seguir combatiendo el odio. Informó sobre la exhumación de los restos mortales del héroe de Monimbó, Arnoldo Cuan, que serán trasladados a Managua. Su madre decidió traer a Arnoldo a Managua en la comunidad de Maunica, allá en Ciudad de Arío. Doña Irma Cuan, acompañada de jóvenes y compañeros y compañeras de los CLS de esa comunidad, está viajando. Ay, entiendo que ya se hizo la exhumación, está trasladando a Arnoldo aquí a Managua, donde va a recibir nuevamente sepultura cristiana en el cementerio Camino del Cielo. Finalizó explicando que el Ministerio de Salud continúa aplicando todas las medidas de seguridad y de prevención ante la propagación del coronavirus. Para el canal parlamentario, les informó Jonathan Castro. Y pronto estará el estudio para la construcción de un puerto marítimo en el Caribe nicaragüense. Miguel Carranzamena con los detalles. Nicaragua está más cerca de contar con un puerto de aguas profundas en el Caribe nicaragüense, pues en los próximos meses la empresa portuaria nacional estará recibiendo de una empresa holandesa estudios de prefactibilidad. Esto fue anunciado por el presidente ejecutivo de la EPN durante el octavo encuentro de los oficiales de protección de instalaciones portuarias, organización que ha hecho de nuestros puertos las infraestructuras más seguras de la región centroamericana. Ya nos hemos reunido con una empresa holandesa y esperamos en los próximos meses ya traer el estudio de prefactibilidad y posteriormente sacar a licitación ese puerto. Porque el compañero Daniel decía que de cualquier forma vamos a hacer ese puerto para apoyar a los importadores, a los exportadores, porque cada año se nos escapan más de 130 mil contenedores que van a los otros puertos vecinos, Puerto Cortés, Puerto Limón, y ese es un costo mayor porque pagan más de 1.400 dólares por transportar un contenedor de Nicaragua a esos puertos. Pero ahora que ya tenemos carreteras en el Caribe y que en el futuro vamos a tener ya un puerto, pues eso va a facilitarle a los exportadores, a los importadores, transportar sus productos por Nicaragua, en nuestro territorio, y el costo va a dar más o menos como unos 450 a 500 dólares, donde se van a ahorrar los exportadores mil dólares. Las exportaciones e importaciones a nivel mundial se mueven en un 90% a través de las embarcaciones y en el caso de Nicaragua es de un 83%. Nuestro país a nivel regional destaca precisamente también por la seguridad y esto gracias a los encuentros permanentes que realiza el Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítima Portuaria. Con ese enfoque, el rol de este comité cobra mucho valor e importancia. Es por ello que realizar el octavo encuentro es una muestra del compromiso, no solo institucional, sino que demuestra el interés del gobierno central en el cumplimiento de aquellos postulados que derivan de la vigencia e implementación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Del 83% de las mercancías que entran y salen por el mar en Nicaragua, un 50% se hace por los puertos nacionales. El otro 30% se realiza a través de los puertos de los países de la región. O sea que Nicaragua necesita buscar cómo captar ese otro 33% para que también se salga por nuestro puerto. Pero ahí son retos que tiene, hay proyectos grandes del gobierno que ya se están materializando, ahí entiendo temas de estudios avanzados y esperamos entonces que este momento de encuentro sea importante para que todos los actores, en este caso, vamos, llamémosle la cabinería de puertos, la fuerza naval, el IPSA, la Dirección General de Transporte Acuático, la Dirección General de Aduana, sigan siendo los garantes de que nuestro transporte sea seguro. La región enfrenta el pillaje de las maras en el norte de Centroamérica y Nicaragua, gracias a su seguridad, se encuentra libre de ese problema, por lo que más navieras están más interesadas en llegar a nuestro país para la transportación de mercancías. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carragán Zamena. Protagonistas del Ministerio de Economía Familiar invitan a la primera feria de Medicina Natural. Los detalles a continuación. Este domingo el Parque Nacional de Ferias acogerá la primera feria de la Salud 2020, la cual contará con la participación de protagonistas que ofertarán productos para el cuido e higiene elaborados con ingredientes naturales. Este fin de semana va a ser la feria de la medicina natural. Mi negocio se llama Productos Naturales, Planta y Semilla. Estamos a la orden para cualquier paciente que quiera ser atendido en el Parque Nacional de Ferias, pues lo estaremos esperando. Nosotros elaboramos productos naturales y los vendemos ahí en el Parque Nacional de Ferias a un precio accesible al público. Mi negocio se llama Tienda Naturista Bajes. Me encuentro aquí en el Tiangue Monimbó con los masajes y algunos productos de medicina natural. Tenemos miel, tenemos sal marina, tenemos medicamentos para la próstata, para el hígado y para el estómago tenemos la mandioca. Además de obtener productos naturales y servicios de terapias complementarias, los asistentes podrán participar en las diferentes charlas informativas que organiza el Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria y Asociativa. Vamos a tener este fin de semana, por supuesto, productos para nuestra salud a precios muy excelentes, muy solidarios. Aparte que no va a faltar también a todas aquellas personas que quieren llegar a desestresarse, los masajes terapéuticos y las consultas que realizan nuestros protagonistas. Las charlas demostrativas no van a faltar en el Parque Nacional de Ferias y, como siempre, las actividades para los reyes del hogar. Entre los productos que estarán ofertando la feria a los emprendedores están las cremas hidratantes, bálsamos y aceites a base de coco. El Parque Nacional de Ferias abre sus puertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. A continuación les mostramos un reporte completo de cómo avanza el coronavirus en el mundo. Veamos. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha comunicado durante una rueda de prensa desde Roma, Italia, que se han registrado 80,988 casos de infección por el coronavirus en 33 países del mundo. Agregó que no hace falta entrar en pánico, debido a que la tasa de mortalidad del COVID-19 en China, donde se han registrado el 96.5% de los casos, era del 2% y ha bajado al 1%. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el primer caso de infección con el nuevo coronavirus de un ciudadano brasileño residente en Sao Paulo y que este mes de febrero pasó 10 días en Italia. Además, hay 20 sospechosos de portar el virus de edades entre los 20 y 68 años. El ministro aclaró que no se alterarán los procedimientos en los aeropuertos o bloqueos de países sospechosos. El índice principal de la Bolsa de Valores de Sao Paulo mostró una caída de 5.2% luego que se confirmara el primer caso de coronavirus en este país. Y el real brasileño ha bajado a un mínimo histórico frente al dólar, al cotizarse a 4.445 reales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter anunció la prohibición de la entrada a viajeros procedentes de Corea del Sur e Italia como parte de las medidas de emergencia para impedir el ingreso del COVID-19 a este país. Los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han llamado a los estadounidenses a comenzar a prepararse para la propagación del nuevo coronavirus por el territorio nacional. El secretario de Salud y Servicios Humanos ha comunicado a un subcomité del Senado que probablemente habrán más casos de infección por coronavirus en Estados Unidos y ha pedido a los legisladores que aprueben 2.500 millones de dólares para combatir el posible brote. En Estados Unidos hay 57 personas infectadas con el COVID-19. Para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima edición de Noticias Asamblea TV. Mientras tanto, le invitamos a que continúe viendo la programación de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Con la imposición de la Cruz de Cenizas a los feligreses, la Iglesia Católica inició oficialmente la época de cuaresma. Miembros de Juventud Sandinista rindieron homenaje al apóstol de la Unidad Sandinista a 42 años de su asesinato. Nicaragua más cerca de contar con un puerto en el Caribe nicaragüense, empresa portuaria nacional, informa que en los próximos meses recibirá un estudio de prefactibilidad para iniciar con la licitación de la construcción de la tan esperada infraestructura marítima. El Plenario de la Asamblea Nacional remite a estudio en comisión la propuesta de reformas a la Ley Nº 551, Ley de Sistema de Garantía de Depósitos. Unежar de la C Baumología nº 551, Ley de Sistema de Garantía de Depósitos. Un opto de aprovechrimir con una aperturaTw Bildu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.